Y a mí me parece que los papás hoy tienen que volver a reconocer algo que nuestros padres sabían, que es el valor del sufrimiento, el valor de la frustración, el valor de la espera, el valor del límite que cuida, no el límite autoritarista. Tiene muy mala prensa el límite autoritarista y yo vengo a rescatar el valor del buen límite, que cuida, que hace bien. Y en el caso de los chicos justamente, manejar la frustración o hacer algo positivo con ellos, ¿cómo se logra cuando un chico por ahí se ofusca, uno sabe o quien es padre sabe que a veces es difícil negociar con ellos? Creo que lo primero que tenemos que hacer es comprender, porque cuando un chiquito se ofusca, él se enoja, yo trato que entienda, en vez de escucharlo, le quiero explicar. Y el chico no quiere escucharme a mí, entonces grita más fuerte, yo grito más fuerte, gritamos todos. En cambio, si yo en vez de enojarme o en vez de tratar de explicarle, le digo, sí, ya sé que es una fiaca irse a bañar, ya empezamos en una conversación diferente y las cosas van mucho mejor a partir de ahí. No digo que no van a gritar más y que no vamos a gritar más, pero la empatía es una gran herramienta de estos tiempos modernos, de toda la vida, pero la hemos retomado en los tiempos modernos y funciona muy bien en la crianza. Y nunca se acaba, digamos, este trabajo, siempre es día a día, ¿verdad? Día a día y para siempre. O sea, hasta el día de nuestro último respiración. Los hijos van a seguir siendo hijos y los padres van a seguir siendo padres muchos años. ¿Qué pasa cuando, digamos, uno lleva este predicamento, pero al aula, ¿no? Es un ámbito completamente diferente, donde sobre todo los chicos con sus pares se identifican y toman un parámetro también, lo que es conducta, lo que es límites y demás. En esta charla que vas a dar para docentes, obviamente el enfoque debe ser un poco diferente. Es un poco diferente porque es un poquito más complicado. Los niños llegan al aula con pocos límites, con poca frustración, con poca espera y en los últimos años más problemas todavía porque vienen muy tecnologizados, o sea, acostumbrados a estímulos muy, muy intensos. Entonces, para las maestras ya no es solamente educar, además de enseñar, sino además lograr captar la atención de estos chicos en el aula y se les está haciendo complicado a las maestras. Y, por otro lado, los papás, en este afán de sobreproteger a los chiquitos, a veces no avalan las posturas de las maestras o de la escuela y no se dan cuenta los solos que se quedan cuando hacen eso. Está bueno que padres y maestros hagamos un frente común. Yo lo llamo las muñecas rusas, que hay un chiquito rodeado por mamá y papá, rodeado por una escuela, rodeado a lo mejor por un pueblo. O sea, que seamos un grupo de muñecas rusas que en el centro esté el niño, pero que todos cuidemos con el mismo espíritu.